El podcast de esta semana está presentado gracias a la fecha FIFA todavía. Bienvenidos a este canal del Crema, soy el canal del mejor equipo de fútbol, que a todo equipo le va a ganar, eso dejémoslo a un lado. Ahora escúchate este podcast, que te vengo yo a traer. Siéntate, ponte como tú, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like y también suscríbete. Así es Azul Cremas, como cada semana estamos aquí de regreso en su podcast preferido del Crema Show. Cada semana presentándole la actualidad del equipo de Nuestros Amores, el Club América. Esta semana no ha habido tanto de qué hablar porque son las fechas FIFA, pero bueno, hubo un amistoso, se han filtrado imágenes de la nueva equipación, y el Prolímpico, Selección Mexicana, Henry se lastimó, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un poco de carnita de la cual podemos desmenuzar esta semana, previo al regreso de la Liga y el partido contra Necaxa el próximo fin de semana en el Estadio Azteca. Como se los dije, hubo partido amistoso contra Monterrey en Dallas, Texas. Después de más de un año de que el América no jugara en Estados Unidos un partido amistoso, iba a jugar la Conca Champions frente al Atlante, y bueno, ya no se llevó a cabo este partido. Y más de un año sin amistoso se canceló el América Pumas, que se reprogramó para este octubre próximo en Los Ángeles. Pero ya la afición que nos escucha de Estados Unidos, pues ya los extrañaban bastante. Ya, si de por sí es difícil para ellos no ver al equipo constantemente como uno cada semana, cada 15 días, para ellos es aún más difícil porque, bueno, los ven cada 3, 4, 5, 6 meses. Entonces es más esporádico poder asistir a un partido del América, tanto aquí como allá para ellos. Y bueno, se llenó completamente el estadio, el Cotton Bowl de Dallas. La organización supo hacer las cosas, escoger un estadio grande para así poder meter las mismas personas, nada más que separaditas, con su sana distancia, con sus respectivos cubrebocas, y todo lo relacionado a esta pandemia que, bueno, ya nos tiene muy jodidos, ya nos tiene muy desesperados a todos en todos los aspectos. Y a lo que nos atañe en regresar al estadio, por lo menos aquí en México y en el Azteca, no va a ser esta temporada, por lo que se ve. En Estados Unidos es otro rollo, están haciendo las cosas de otra forma, de los países más importantes del mundo. Entonces es diferente, no podemos comparar, ni mucho menos lo que pasa aquí con Estados Unidos. Un partido amistoso, literal, más por cumplir que por necesidad. Hay que recordar que hay contratos firmados para jugar partidos en Estados Unidos. La América ha invertido mucho dinero de su bolsillo en organizar partidos allá, tiene su propia organización allá, hay una oficina del Club América en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces hay mucho dinero por parte del club jugado en Estados Unidos, ya que han visto que es una buena plaza para sacar creces, sacar dinero, ganar más seguidores. Y bueno, como siempre, la afición en Estados Unidos, como lo he dicho, destaca muchísimo, muchísimo. Hicieron las cosas como nos tienen acostumbrados, siempre apoyando. El despliegue del colorido fue impresionante. Como se está haciendo costumbre por aquellos lados, en cierto minuto del segundo tiempo empieza la humohadera, empieza a llenarse la tribuna de humos amarillos y bueno, se ve espectacular. Ya es casi, casi un clásico que están haciendo los amigos de Estados Unidos, los tejanos, la gente de Los Ángeles, con el buen poncho, la gente de Atlanta también estuvo por allá, de Nueva York. Los que conozco de Estados Unidos se dieron cita ahí y bueno, como siempre lo hicieron muy, muy bien. Los de NorCal también, bueno, es diferente como lo venimos diciendo, Chicago, todas las filiales. Y bueno, ya en el partido, el América le costó muchísimo trabajo. Hay muchas bajas por selecciones nacionales, porque no es lo mismo un partido, no se juega con la misma intensidad de un partido de liga, a un partido de amistoso, y mucho menos en Estados Unidos. Los partidos, ni siquiera, lo pongo desde este punto de vista, ni siquiera el equipo sacó las playeras con los nombres de los jugadores. Entonces, a ese grado de importancia, por decirlo así, tienen esos partidos. Ni siquiera las playeras con los nombres de los jugadores tenían. Se tenía que jugar. Sí, sirve, sobre todo sirve porque pudo probar algunas cosas Solari, ver si puede ajustar otras. Entonces, de lo perdido, lo ganado. Por lo menos no estuvieron inactivos los jugadores, como el resto de la liga que no tuvo partidos amistosos. Por lo menos estuvieron movidos, eso es lo importante. Para así regresar al cierre de la liga con todo. Empezando con Ecaxa, que se juega este fin de semana en el Estadio Azteca, y que, bueno, ha cambiado de técnico. Le ha costado mucho trabajo. Se fue el profe Cruz y regresa el técnico que tenían, Memo Vázquez. Una pausa ahí pusieron para que al final volviera a regresar. Le falta mucho en Ecaxa, se deshizo de muchos jugadores. Se ha deshecho de muchos jugadores en los últimos torneos. Muchos jugadores que destacaron, que los llevaron a semifinales, a liguillas. Entonces, le ha costado mucho trabajo. La pandemia les ha afectado mucho, principalmente por la llegada de jugadores, la compra-venta que era su mercado que ellos tenían. El comprar barato, vender caro, no lo han podido seguir haciendo. Debido a la pandemia. Entonces, les está costando mucho trabajo. Y, bueno, esperamos que vamos a sacar estos tres puntos fácil en la bolsa. Además de que, pues, es en nuestra casa. No tendría que haber pretexto de no sacar esos tres puntos en casa. Y así, pues, seguir luchando ahí arriba. Estamos separados del resto de los equipos de la liga. Pero hay que seguir luchando antes del partido contra los Chemos en el Azteca. Que, bueno, ese va a ser un partido de seis puntos. El cual va a colocar al ganador en el liderato definitivo. Lo creo yo así. La América tiene un cierre de torneo un poco más cómodo, por así decirlo. Solo, digamos, que lo peligroso podría ser Tigres y Pumas en el sentido de que llegaron a la final. Pero no ha ofrecido mucho fútbol en este torneo. Entonces, creo que tenemos un cierre de torneo más accesible. Y que podemos terminar como líderes. Que al final de cuentas vamos a acabar en primero o segundo. Y de ahí ya nadie nos va a bajar. Y que es lo importante para la liguilla. Ya saben, los cuatro primeros califican directo. Y los ocho siguientes se van a repechaje. Que bueno, que algunos ni siquiera a repechaje llegan en este momento. Y han estado bla, 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 bla. Toda la temporada. Pero bueno, eso no es harina de nuestro costal. En otros temas, quería hablar también de la filtración que hubo de la playera de visitante de la América. En las últimas semanas ha habido varias filtraciones. Esta página especializada en filtraciones. Que predijo las indumentarias pasadas. Que predijo la línea de ropa de esta temporada, de la pasada. Y que es muy asertiva porque tienen los sketches de los bocetos de los diseños. En este caso, sacaron un boceto hace como dos semanas de una playera. Que creo que lo hablamos en el episodio pasado. De la playera como floreada. Y bueno, que creíamos y lo dijimos de un principio. Esa parece más una playera pre-match. Que están tratando de sacar más playeras pre-match. Eso no se acostumbraba antes. Entonces, en Europa se empezó a hacer. Jaló. Y entonces, en la América, al ser uno de los equipos que son top en la línea de Nike. Pues lo empezó a hacer también. Salió la del escudo grande. Salió la negra. Entonces, se están sacando las pre-match. Que han sido un éxito. Y se veía muchísimo más como pre-match. Ya que el diseño floreado se asemejaba más a la línea que sacó el Barça. Tipo Miami Vice. Le decimos. Entonces, era más cercano que fuera una pre-match. A que fuera la de visitante. Y justamente en las últimas horas antes de grabar este podcast. Salió una filtración de Estados Unidos. En la que se ve la playera de visita. Una playera que yo ya tenía una imagen que no era concreta. Se las pongo aquí para que la vean. No era algo concreto. Ya me lo habían filtrado. Me habían mandado esa pequeña imagen del costado izquierdo de la manga y del pecho. Entonces, teníamos que confirmarlo. Y creo que ya se confirma con esta imagen la playera de visita. Como siempre se los digo, hagan caso de quién les está diciendo las cosas. Muchos se fueron con la finta. Páginas que se dicen muy americanistas. Se fueron con la finta y afirmaban con todo su carácter que esa era la playera de visita, la de las palmeras. Y que ellos tenían contactos y se los habían dicho y decían que esa era la playera. No confían en esas páginas que por unos likes apenas saben que es una prematch. Entonces, se filtró esta imagen y confirma lo que ya habíamos venido diciendo en redes sociales. Que la de las palmeras no era, sino iba a ser esta. Que es un diseño muy raro, por así decirlo. Me recuerda algo, pero no sé a qué todavía. No podría decir como a qué me recuerda. Esas grecas que tiene en la parte de abajo con ese blanco y con ese difuminado en amarillo. Creo que se quieren ir un poco como... Nike estás apostando en los últimos años por las cosas conceptuales. De México, de la América, etc. Hispánicas. Como lo vimos en la tercera equipación blanca de esta temporada. Entonces, creo que se están yendo por ese lado. Habrá que esperar el brief de la playera para leer cuál es la justificación de esas grecas y ese diseño. Siempre hay una justificación. Lo dicen todos los briefs de las playeras. Entonces, habrá que esperar ese brief para saber qué es lo que significa. No me desagrada. No me agrada. Creo que, como siempre lo he dicho, cómprala si te gusta y si no te gusta no la compres. Es siempre una decisión libre. Tú tienes que saber en qué gastas tu dinero. Si prefieres comprar la de las palmeras, cómprala. Y si no te gustó tampoco, no la compres. No estás obligado. Nadie te está obligando a que compres todo. No te vas a hacer más americanista por tener toda la línea. Ni te vas a hacer menos americanista por no tener nada de la nueva línea. Es cuestión de enfoques. Si te gusta, cómprala. Si no te gusta, no la compres. Punto. No hay más que discusión. Hay gustos para todos. Hay que recordar que los diseños no se escogen aquí. No hay un tipo especializado completamente en el América. Y que, por qué ahora no salió la UV. Y qué tiempos aquellos en los de Adidas, etcétera, etcétera, etcétera. No vale la pena meterse en esos dilemas. Hay miles de equipos que preferirían tener un diseño así a un template de cualquier otro equipo. Hay que recordar que los templates son diseños generales. Entonces, si, no sé, el Barça y qué otro equipo utiliza Nike, el Red Bull y otro que ocupa Nike. Tienen el mismo diseño, pero ese diseño, al final de cuentas, lo va a reacomodar y lo va a rediseñar y adaptar más bien a un equipo más pequeño. Que también utiliza Nike de un país más pequeño y de una liga más pequeña. Entonces, preferible tener diseños así, aunque no nos gusten. Se ve un poco más el trabajo y el esfuerzo de querer hacer algo diferente. A diferencia de Adidas. Adidas utiliza sus templates para todos sus equipos. Y es una base, un diseño para todas las playeras y cambiarán algunos colores. Pero, por ejemplo, si te das cuenta, en las playeras, los jerseys de los porteros son todos iguales. Con los mismos diseños, con la misma tela, con todo igual. Nada más cambian el escudo y algunas que otras cosas, como los patrocinadores. Es preferible lo que hace Nike, que a muchos no les gusta. A mí no me desagrada, pero no creo que sea tan malo como muchos lo pintan. Y vuelvo a lo mismo. Si te gustó, cómprala. Si no te gustó, no la compres. Y ya vendrá otra que te guste o busca de las que ya han salido, la que te guste y cómprala. Hay muchísimos diseños de la América que han gustado y otros que no han gustado y ahora gustan. Entonces, es muy aleatorio y muy variable todo ese rollo de gustos de las playeras. A veces les gustan más las de entrenamiento, las chamarras. Tú vive tu americanismo como te guste. Y bueno, ya creo que ya hablamos de prácticamente todo lo que teníamos en la mesa. Felicidades a Córdoba y a la selección preolímpica que consiguieron el título y el pase a Tokio 2020 más uno. En los Juegos Olímpicos van a estar allá. Lamentablemente la gente no va a poder ir. Una lástima total porque es un gran país y es una gran experiencia ir a un evento deportivo en Japón. Es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Muy bien, la selección mayor jugó en Gales como ya lo saben y ganó uno, empató otro. Henry se lesionó lamentablemente y Jorge Sánchez jugó y jugó creo que bastante bien. Creo que está recuperando mucho nivel. No se le va a borrar tan fácil lo de la final, pero es jugador de selección sin duda alguna. Y como cada semana les digo, si les gustó este podcast, recuerda compartirlo, darle like. Seguirnos en todas nuestras redes sociales es importantísimo porque así crece esta comunidad. Una comunidad de confianza, como lo demostramos con las playeras. Una comunidad que tiene la información certera y no vende humo por vender humo. Entonces síguenos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y en YouTube. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que te llegue todas las notificaciones de todos los videos que subamos. Y bueno, síguenos en todas las plataformas de podcast como es Spotify, Apple Podcast y todas las demás. Ahí nos podrás encontrar y compartir. Les mando un abrazo, esperando verlos pronto de nuevo en la cancha y darles un abrazo de gol. Adiós. Bienvenidos a este canal del Crema Soy, el canal del mejor equipo de fútbol. El que a todo equipo, él le va a ganar, eso dejémoslo a un lado. Ahora escúchate este podcast que te vengo yo a traer. Siéntate, ponte cómodo, relájate, ven a pasarla bien. Rólate ese like y también suscríbete.